Con la interpretación del toque de silencio que se da en honor a los héroes caídos en el campo militar, el presidente Andrés Manuel López Obrador homenajeó a las víctimas del COVID-19 desde Palacio Nacional y dio su pésame y solidaridad permanente a los familiares y amigos de quienes han fallecido en esta pandemia. En un video en sus redes sociales, el mandatario juró cumplir cuando menos 10 compromisos, como el no permitir la corrupción, generar empleos, buenos salarios y bienestar al pueblo, también evitar enfermedades por hambre y pobreza, priorizar la medicina preventiva y el sistema de salud pública con más hospitales, equipo y personal, promover el ejercicio físico y el deporte. El presidente anunció campañas para una alimentación nutritiva y sobre el grave daño por consumo de productos chatarra, además de atender con prioridad las enfermedades crónicas y adictivas. Asimismo comprometió establecer la materia de educación para la salud, crear más escuelas de medicina y enfermería y un programa de becas para formar a 30 mil médicos especialistas en México o en el extranjero. Noticias TVT.